La Busquets Colombia llegó a su fin con su quinta temporada, la cual fue demasiado emocionante y emotiva. Este es de mis realities favoritos por todo lo que representa, desde las audiciones, las batallas, siempre nos están sorprendiendo historias que nos llegan al alma y que nos generan todo tipo de sentimientos. Ver chiquitines tan talentosos y que en el escenario se convierten en unos monstruos por su interpretación, su presencia, madurez y dejándonos grandes enseñanzas en el que nos demuestra y nos dejan calladitos de que los sueños sí se hacen realidad. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto mucho este programa y la voz en general. Es inevitable no quedar con el ojo aguado o llorando, todos los participantes nos generan inspiración. María Liz, la niña prodigio, fue la ganadora y su historia conmovió a todo el país. Si quiere revivir sus mejores momentos y conocer esa historia que enamoró, pero otro niño que nos dejó sin palabras, que cada vez que lo veíamos en ese diamante, con su interpretación y todo lo que significaba fue Josué, otro de los grandes artistas que queríamos que ganara porque esa final estuvo bien reñida, pues qué mejor que recordar su paso por este programa. Comencemos. Mi nombre es Josué Salazar, vengo de la ciudad de la terna primavera de Medellín, tengo 12 años. Este look me gusta muchísimo porque representa los años de antaño. Es como clásico y formal al mismo tiempo. Más ya no aguanto tanto y quiero estar junto a ti, yo me muero por ti y viviré sin ti. Si el viento lloran aparece, que están llorando. Espectacular, estás cantando y es como que lo que me estás diciendo, o sea, lo siento en el alma, o sea, tienes esa cualidad, divino con la edad que tienes, qué cosa más increíble, ya hubiera querido yo, a mi edad, cantar como cantas tu hijo mío. Me parece un estar muy formal, uno estar muy educado, uno dar una buena imagen hacia los demás, eso es lo que trato de hacer siempre. Soy tu sangre, mi viejo Dios, soy tu silencio, tu tiempo. O sea, qué bárbaro, qué maravilla, qué gozo escucharte, o sea, es que ya me da igual todo en la vida, ya tengo un cuaderno todo al carajo, o sea, ya, me puedo morir mañana. Yo me quiero decir que nunca había escuchado, jamás, en este programa a un intérprete como tú, pero la lágrima en tu voz, el sentimiento tan impresionante que le imprimas a lo que haces, es una cosa que nosotros podremos tardarnos toda la vida y nunca lo encontraríamos. Y muy tarde comprendí que no te debí amar, ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás, y ahora quiero que me digas si valió no la pena. Eres un monstruo sobre el escenario, o sea, ya quisieran muchos de los artistas que están en el top 10 mundial. Pero mira el esfuerzo de tirarme yo al piso. Con estos tacones. Con estos tacones y un vestido de tule, que cuando me levante me voy a rajar todo el vestido, pero por ti no importa, yo lo hago. No sé mi negrito linda, que es lo que tengo en el corazón, si muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para no. En la familia lo tienen como un filósofo, porque desde pequeño ha sido como muy inteligente, muy despierto y muy abierto como a explorar la ciencia, a dibujar, se ha visto como un genio. Maravilla. Te odio, te pedo, te odio. ¿Qué cosa tienes? La verdad que es un honor muy grande poder estar contigo en el equipo. Tus besos eternamente, ya serán besos usan. Hola. Bueno, ser hijo de un payaso es una experiencia única. Es tu reírte todo el tiempo, cuando estás triste, te anima. ¡Oh, no! Estoy muy orgulloso de ti. Te lo dije que los tres iban a volcarte. ¡Los tres, los tres! Para toda mi familia, para todos los que me han apoyado, los amo y los sueños sí se hacen realidad. ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vámonos los niños de mi! El talento que nos encontramos en este reality es impresionante. Noche tras noche nos llenaba de emoción. Es un programa tan lindo que reúne a las familias colombianas y por eso es que se convirtió en el programa número uno en las noches en Colombia. ¿Cuál era ese niño favorito para ustedes? ¿Maria Liz? ¿O cuál les hubiera gustado que se llevara ese gran premio? De igual manera, bien sea que hubieran quedado en el segundo puesto, Josué. Es un reality que permite abrir las puertas, que permite las oportunidades. Hay muchos niños vulnerables que viven en sectores muy lejanos y que es imposible poder obtener ayuda. Y este, Así no ganen, es un programa que permite darlos a conocer y que también eso les permite una ventana para que productores o empresas les digan ¡Ey! Te necesitamos aquí, entonces por ello para mí es uno de los mejores programas por lo que nos representa. Se viene la voz senior todas las noches, los adultos, los mayores de 60 años, otras personas que muchas veces se les ha cerrado las puertas porque ya son abuelitos, porque ya son de la tercera edad y el talento que ellos tienen también es impresionante. A esta nueva versión le tengo muchas expectativas en el canal, aquí para que se suscriban, para poder encontrar toda la información de la voz como tal, el reality, también información de los programas de televisión. Aquí encuentran solo recomendados, muy buenos de calidad, así que los invito a suscribirse, a que activen la campanita cuando suban nuevos videos y les llegue la notificación. Mi nombre es Maritza Arisa, en todas las redes sociales me encuentran como Maritza Arisa Periodista, por allá también pueden agregarme, me gusta charlar con todos ustedes, que compartamos opiniones. Aquí bienvenidos todos sus comentarios en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video.